No golpes tan fuerte, no ves que es muy tarde y duerme la gente Estoy consciente que ha cambiado el tiempo y que tienes frío Mira el reloj, o es que no te das cuenta, que ya es medianoche No abre la puerta, por si quieres volver, para siempre a mi lado Que te ha cambiado, que ahora vuelves, que te pasa, o es que olvidaste hoy las llaves de tu casa A dormir afuera, amor de la noche A dormir afuera, amor de aventuras Si te fuiste hace un año, con otro amor Ahora que buscar, a dormir afuera, amor de la noche A dormir afuera, amor de aventuras Si te duele el alma, que otro te ayude O si crees en Dios, que Dios te ayude No golpes tan fuerte, que estas no son horas Ni estas en tu casa No hablaré contigo, ni un minuto Ni una sola palabra Cuando tuviste que hablar, preferiste marcharte En silencio Y en una carta, dejaste el adiós No va a ser perfecto No vas a entrar, no quiero escuchar lo que sientes Amiga mía, no te creo, sé que mientes A dormir afuera, amor de la noche A dormir afuera, amor de aventuras Busca otro lugar, una calle cualquiera A dormir afuera, no dormir afuera Porque aquí en mi cuarto Alguien me espera A dormir afuera, amor de la noche Todo lo compartido, quiero que el tiempo lo borre A dormir afuera, amor de la noche No te creo, escúchame amiga, sé que mientes A dormir afuera, amor de la noche Mi sentimiento, amor de la noche Buscando otra mujer A dormir afuera, amor de la noche 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 Busca otro lugar Busca otro lugar, una calle cualquiera A dormir afuera, amor de la noche 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 Adiós A dormir afuera, amor de la noche A dormir afuera, amor de la noche Gracias.